La Policía Metropolitana de Ibagué, en el marco de la estrategia Implacables contra el Delito, logra la captura en flagrancia de una persona, sexo femenino, que se encontraba vendiendo un equipamiento satelital, los cuales habían sido donados a diversas instituciones educativas ubicadas en zona rural de la ciudad de Ibagué. Bien, este equipamiento satelital venía siendo objeto de venta en un establecimiento comercial ubicado en el sector del Salado, en la capital tolimense, y está evaluado aproximadamente en la suma de 30 millones de pesos. Hay que notar que los objetos recuperados hacen parte de un dispositivo que los entes territoriales habían ubicado en la zona rural de la capital del departamento para contribuir en la educación de los niños, niñas y adolescentes en diversas instituciones educativas de esta jurisdicción. Continuamos en la estrategia frontal contra el hurto, invitando a toda la ciudadanía, gremios y comunidad en general, a que denuncien para poder, entre todos, contrarrestar el delito del hurto en sus diferentes modalidades. Nosotros somos Megaproyectos de Colombia, una ONG con licencia de ISP. Brindamos conectividad en el departamento del Tolima y municipio de Ibagué. Gracias a la Policía Metropolitana por su rápida acción y recuperación de estos equipos que han permitido nuevamente brindar este servicio a las comunidades y en especial a la sociedad. Policía Nacional de Colombia. Es un honor ser policía.